Nos vamos a dar la misión de vender pan con café en el Mercado Central de Noche. ¿Café? 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 Buena, mira, está Juan Valdez. Anda, güey. Estamos quedando locos, pero estamos crazy, señor. Ahora es una bonía. ¡Granes oportunidades! Mi nombre es Ernesto Hernández, ¿me puedes llamar de esto? Mi nombre es verdadero, pero me jodé decir manique. Y bienvenidos a una gran fecha de Aventura. ¿Cómo es la manera de trabajar del salvadoreño día a día? Y no podemos descartar a las manos valiosas, a las manos que preparan todos los días, ya sea un pancito, ya preparan los café de madrugada en El Salvador. Y para eso nos venimos al Mercado Central a grabar junto a una suscriptora, que nos encontramos un día de estos por acá en esta zona, para ver si grabamos este video. Nos dijo que sí muy amablemente y por eso es que nos vamos a dar esta misión de vender pan con café en el Central de Noche. ¿Qué es mejor que venir acá al Mercado Central a vivir una de Chaventa? Aventura más. Sí, así que vamos a ver qué tal nos va. Ojalá podamos vender todo y sea un éxito. Y ya nos va a dar la calificación si estamos aptos o no aptos para vender pan con café. Bueno, ya estamos acá con nuestra queridísima suscriptora y ahora, amiga, tenemos el gusto con quién? Con Carla Judit. Con Carla Judit. Judit, va. Carla Judit, va. Ahora nos vamos a dar la misión con ella de poder vender pan con café. Ahorita de noche, ahorita qué hora son ya casi la madrugada. 10.53. Sí, acá se llama madrugada. Ah, no, Dios, vengan como a las 7 y ya es la hora que venimos apareciendo, a las 11. Queremos incursionar en el ámbito de las ventas de café porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos si más. No sabemos si mañana se va a caer YouTube. Ah, se cae YouTube. Queremos conocer un poquito el trabajo que usted hace. Necesitamos que usted nos enseñe o por lo menos nos diga ahí las directrices básicas para comenzar este negocio. Lo principal es el café. Sí, se compra de todas las clases de café. Tenemos el listo, el musul fuerte, el musul suave, el café con café, el rico, los capuchinos, la cremora, los vasos. Lo primerito, primerito es comprar todo tipo de café. Sí, todo tipo de café. Ey, pero usted anda también café premium. Sí. Juega, mira, está Juan Valdés anda, ve. Ey, este me gusta a mí. Este, digamos, es más premium que anda. Sí. Y hay personas que le preguntan qué quieren Juan Valdés. Sí. Ah, sí. Le venden, es bien vendible. Es bien vendible. Le dio un café, va, para como, para empezar, va. Sí, para empezar, pues, para agarrar ánimo. Ah, antes de empezar el video de vender con ella, nos da un café, va. Sí. ¿Me parece bien? Sí, sobre todo porque si voy a vender café, necesito probar el café. Exacto. Exacto. O sea, vos sos pobre, pero delicado. Yo soy pobre, este, pero elegante. Ese es un Folger. Un Folger. Sí. Es bueno, es bueno. Sí, es un americano. Es bueno. A mí me da un Juan Valdés de chocolate, un Member Select. Sí, Member Select. Sí, pero vamos a hacer un... Ah, vaya, vaya. Ahí va, ahí donde vamos. Pero expliquemos algo. Fuera de los comunes, aquí vamos fuera de los comunes. Lo primero, no ocupamos cucharas, por si se dan cuenta. ¿Por qué no ocupamos cucharas? Porque como soy de Celereo Turismo, conocemos las medidas exactas. Oh, oh, oh. ¿Azúcar? Sí, este, una, por favor. ¿Morena? Siempre, sin cucharas. Sin cucharas, ahora mismo. O sea, aquí usted tiene el cálculo exacto de cómo es un buen café. El agua. El chorrito, mira. Sí. Anda, aquí en otro plazo, secretario, montado. Y eso solo lo lleva el café especial, esa técnica. No, todos los cafés. Todos los cafés. Sí, son técnicas que están fuera de lo común. Sí, esto lo estoy viendo. ¿Y me alucinó con eso? Tibio. Vale. ¿Y cómo es? Vamos a ver. Ahí está, dando esa agüita también para que lo quede tibio. Ahí está, a ver. Un buen café, Juan Valdez Premium, Mercado Central, 11 de la noche. Servido por Nia Judith en un carretón especial. Aquí le pusiera manique el nombre. Ahí ponga el nombre. Sí, ese sería bueno. Un buen cafecito. Sí, está bueno. ¿Está bien? Sí. Uno de vainilla con canela. Ese está bueno. ¿Y el pão de islanda usted? Ah, qué sabe. Entre Rosario y Latifiano. Esos son los más vendidos. Mire ya. Uy, qué rico, mira. Mire ya, ¿la ves? No hay que probar pan dulce también. Sí, mira este. Semita de leche. Ay, semita de leche, mira. Ese es directamente de Rosario. Ese cuesta en un dólar. Un dólar, mira, muy bueno. Está dando un muy buen precio. Un pesito para hacer de Rosario. Está bueno. Este café vale 75 centavos. Está barato, guau. Esto me lo recomendó el nutriólogo. Sí. Pero solo puedes comer pan dulce. Semita con leche, me dijo. Ay, ajá. Sí, 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 porque es dietético. Está bueno, muy rico. Bueno, entonces nos vamos a dar la misión de ir a vender pan con café. Pero mire, ¿cómo tenemos que hacer, mi amigo? Grita usted. No, no grita. Buena pan con café. Compre, nos ayude. La compramos. Ah, ya compraron, entonces compré otro. Hemos decidido emprender en vez de andar robando. ¿Cómo es la ruta? Pues nos vamos acá. La ruta empieza desde aquí. Hola, café. Café. Café, ¿cuánto? Dos. ¿Cuánto? Tres. Vale. Venga, se tiene que aprovechar a que la gente que nos pida foto hay que venderle un café. Ay, fíjense que andamos vendiendo café porque como ya no ha dado. ¿Cuánto? ¿Cuánto ahí? Cuente, ¿por qué tanto? ¿Ah? Cuatro. Vamos, cuatro. Ella veste. Le damos, hermana. Un café. Un pesito ahí. ¿Con cuántos panes? Solo por la mitad nomás. ¿La mitad? Ayer preparamos el café, pues, espérate. ¿Ves, puso? Le pongo acá. ¿Ves, puso? ¿Se le pone la cremora? Ya puede, ¿cómo le gusta a él? Sí, sí. Ya sabe. Ya sabe. A especial, mejor que lo a ella lo prepare. ¿Qué era? Lo va a hacer yo. El cafecito. Yo, lo cremora le voy a echar. Va el azúcar. Va el agua, va, va, y va, y se me llega, mi. Ahí va. Va el pan. Ya sabe por qué nos sale. Ya sabe. Hay algo que me ayudó. Ya estuvo de algo bien. Hay algo que me ayudó. Cuando ellos terminen su jornada, a medianoche, se les cobra. Ajá. Y ahí se acuerda. Sí. De todos. Y ahí hay lugares que le dicen café, café y algunos sus diez cafés en la noche. Sí, hay lugares. Tú lo llevas anotado de ustedes. Sí, algunos lo llevas anotado, a otros no podemos meter. Totalmente. Por lo menos los dos son tres cafés de hoy. Ah, ya nos dijeron que van diez cafés esta noche. Ah, diez cafés. ¿Oy, café? Café, ah, vaya, café. ¿Dónde? Y café no querés. Café, café. Vos querés una foto. Nosotros queremos que quieras un café. Entonces, ¿cómo siempre? De 25, de a dos cosas, de 75, de 25, de 25, de 25, de 25, de 5 dólares. ¿De cuál vas a querer? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿De cuántos queremos? Para que sea una salida estupenda ahí con la señorita. O sea, invitarle a un café. Sí, invitarla. Que no sean flores amarillas. Que no sean flores amarillas. Que sea pan con café. Sí. Porque si usted quiere. ¿Quiere un café? Vaya, ya, ya. Es mi prima. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Eso, eso, eso. Tú lo quedes en materia. Ya nos exhibiste. Vale, gracias. Venga, Juli. Estamos vendiendo. Esto se ve rápido. ¿Café? ¿Café? ¿Le llevo un café? ¿Café? ¿Cuánto café? Ya, ya deñó y pasó. Pero hoy otra vez estamos pasando. Para reenganche gratis. ¿Nos va a comprar la otra que pasemos? Vamos. Vaya, volvamos a pasar. Está la vuelta. Ah, vaya. Pasemos. Vaya, vamos. ¿De qué hora empieza usted? Empezamos a las 6 de la noche. ¿Y termina? Hasta las 6 de la mañana. Vuela 12 horas trabajando de 6 a 6 y no le da sueño. No, no de eso. Después de tanto tiempo que te sobras y se vuelve una rutina. Va. A ver, a ver. Ahí está. Va. Ahí está, ya. Ves, mi hijo. Hablamos del Valdés. ¿Cómo es? El primero el café. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El café. Después la... Espérenme. ¿Puedo echarle el agua? Este después, pero hazte el azúcar. Ah, el azúcar. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Una cucharadita. Es con bastante o poco azúcar. Ah, ya deñó. Va, para allá, pues no le echas nada. Ahí va. Nos va a quedar el próximo ahí. Va. ¿Ahora el agua? Ahora echarle el aguita. Eso. Voy a batirlo. Aquí arriba. Ay, pero era al meterlo primero. Estaba chimpiando en la cámara. Es que es chivo está esto. Sí, ¿cuánto querés, viejito? Sí, uno, dos. Eso, ahora echarle agua ahí. Por lo que con esa lentitud no nos va a abundar en toda la noche. Voy a dejar solo el cliente. Va. Empezamos, va. Ahí va. A la vuelta. ¿Cómo vamos ahorita a pensar que estamos empezando ahí? Vamos a... ¿Qué onda? ¿Café querías, viejito? ¿Cuánto? ¿Todo? ¿Tres? Gracias, gracias. Otra ocasión va a ser. ¿En otra ocasión? Pan dulce, café. Hay café blanco también. ¿Por qué esperarías otra ocasión para tomarte un buen café? Mejor ahorita. Sí, mejor ahorita. Que sea una velada estupenda con café y comprando. Sí, cabal. O sea, ella no se va a acordar de la compra. No se va a acordar. No es que no estamos convencidos. Ahorita ya dijo que sí. Ahí va. ¿Cuál quiere el listo? Muzum, Juan Valdés. Muzum. Muzum también, vaya. El más caro le iba a vender. El más caro. ¿Qué? 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 El más caro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sólo el agua? Agua y lo batimos y se lo entregamos. ¿Va? ¿Y seguro que si no quieres irnos a azúcar? Sí. Va. Este es el más fácil, mira vos. ¿Sólo le echas el café? ¿No le echas azúcar? ¿Lo batís? ¿Ajá? ¿Le traemos la abeja natural desde las montañas de Chalatenango? ¿No le dejáselo ahí? No me dejáselo ahí. Es que mire, mire, mire su traerno. Vamos a ponerla. Gracias. Gracias, peor. Mis primeros 35. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 30. Va, va, va. Nosotros venimos y le decimos, corazón, vas a querer cafecito. Y si dice que sí, le decésselo rápido. O sea, es que se le dice corazón primero. Te dicen cariño, chichive. Corazón, vas a querer café. Desonroja que dice que encima. Corazón, ¿qué pasa? Corazón, pedí un café, vas a querer nudo. Bien, vale. Pues sí, funciona. Funciona. Dale bonito a los clientes y los clientes. Vendrán a ti. Ah, pues sí. ¿Y eso qué es usted? Es para aromatizar. Es para estarse alegre. Para aromatizar. Te enseño, quiero ver. Qué chico este monado, mire. A dólar. A dólar. ¿Y si le ahogo usted con esto? A dólar. ¿Y qué lleva eso? ¿Qué es jabón? Este es asistín. Ah, asistín es. ¿Yo le puedo echar lo que yo quiera? Sí. Oh, me llevaré. Me llevaré uno. Me llevaré dos. Hay que encontrar Markel Chele, ve. Sí, aquí vamos. Sí, sí, vendiendo. Anda que él también, ¿no? Él es el que anda vendiendo eso. Y él es mi papá. Ah, sí, de verdad. Chele anda vendiendo esto, pues. Sí. Hey, Chele. ¿Y vos andas vendiendo esto, pues? Eso. Ah, sí. Qué rojo. Hola, usted. ¿Cuántos cafés? Ahí está bueno M1 usted. Sí. A un dólar. ¿Va? Claro. Creo que la gente sí se rebusca, me. Sí. Hey, Chele. ¿Vos andas vendiendo esto, pues? Sí. Hey, que donde te encontramos, Chele. De la chatarra se tiró usted a vender. No, es que nos ha llegado este producto. Acabadito de bajar del furgón. Hasta calentito está. ¿Y este boli chas de asistín? Se le echa asistín. Y gracias por la publicidad. No, hombre, 10 pesos son, eh. Hey, mire, ¿y para desodorante funciona ese también? Sí, mira, sí. Sí, sí. ¿Vamos a tomar limón? Sí, va o... Mira, ahí está, vejo, chavo. Sí, se siente fresquito. Sí, está bien. ¿Cómo le doy un café y no que chocolate? ¿Y de dónde saco de Nesquit, mire, diurita? Aquí lo andamos. Usted no me había dicho, ¿no? ¿Por qué es el apellido? Sí, sí. Si andamos chocolate de Nesquit. Mire, si nosotros somos personas fanáticos del Nesquit. Sí, del Nesquit. Del Nesquit. Yo creo que la venta, creo que está buena porque nada más hemos avanzado. Allá hasta la entrada, un pedacito y hemos vendido por lo menos unos... Como 200 dólares. De verdad, ¿quién es su mayor clienta? Ella. No, usted es para la universidad. Sí, es una de las mayores clientes. Siempre le compra a ella. ¿Café? ¿Café? ¿Un té? ¿Un té? Ah, está bien. ¿Usted no me ha explicado usted también? Sí, hay diferentes clases de té. Hay de manzanilla, manzanilla con miel, jengibri con limón, jengibri con naranja, naranja con mango. Naranja con manzanilla con miel. Ella no me la podía, mira. ¿Usted anda un té digestivo? No, el digestivo se ha dejado salir por el momento. Ese es de manzana canadilla. Este es un té de menta. ¿Usted disfrute? Para los nervios. El que se recomienda más es este, uno de la banda. ¿Y cuál banda es? La que usted quiera. Salí, le pregunté al policía, mire, disculpe, ¿puedo vender café? Cómo no, me dijo si es lo que necesitamos, me dijo café, me dijo. Mire, ¿y nunca ha tenido problemas con esos del cambio? No, aquí en esta zona nunca ha habido problemas. O sea, ya si se va a otro lado, me imagino que así va. Sí, por lo menos en el parque Libertad, en el parque Barrios, todos esos parques no se puede ir a vender. Tienen un código de 90 y si te dejan vender, te dejan vender con bandeja. ¿Ahorita más o menos cuánto hemos vendido ahorita? Unos 7 o 8. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 7 cafés. Pero ya me cansa él, usted ya tiene que morir a la casa. Sí, mentira. ¿Vas a querer café, pues? Sí. Va, dale, ¿cuántas de azúcar? Dos de azúcar. Las dulces, todas, esperate. Yo puedo, esperate. ¿Está bien así, ni ahí? Sí, bien. Vaya. ¿Qué, qué, qué? ¿Va y pan? ¿Y pan? ¿Va a querer pan? Un pancito. ¿De cuál vas a estar viajando? ¿Por qué es solo uno? ¿Por qué mejor no dos? Los tres, entonces. En tres, para invitar a todos ahí, miren, demostrarles qué vas a mandar en el grupo, pues. ¿Cuál quieres, mío? Hay pepelechas. Ay, esa me un chico. Este, agarren, me vete a este guita. Ah, cuéntame, pero. Quiero decir algo a la cámara. Ah, dale, pues. Este, extraño a mi ex, ahí un saludo. Oh, pobrecito. No, no, no. Que le diga el nombre, va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Valeria Jiménez. Valeria Jiménez, un saludo. Valeria Jiménez. Valeria Jiménez. Son unos depravados. Y miren, ustedes si no saben, este mercado nocturno. Mucha gente viene a comprar la verdura a esta hora. Y la idea es que el tráfico es un poquito complicado con la gente. Porque desde los carros viene a comprar. Pero ahorita estamos intentando beber bajo un café. Pero más o menos, se ven en vivo. ¿Cuántos cafés quiere usted? En el revista. ¿Cuánto es? ¿Qué prefiere? ¿Que delincamos o que emprendamos? No, mentira. ¿Qué onda, dos? Apoya a estos jóvenes empresarios. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Solo gelatina. Solo gelatina. Para disfrutar. Solo gelatina. Es buena canción, Nadir. Así es, gracias. Solo gelatina. Solo gelatina. Solo gelatina. Esta buena canción, ma. No, 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 no. Solo gelatina. ¿Está buena ahí? Solo gelatina. Para disfrutar. Así es. Ya me veo mañana yo a eso a las dos de la tarde recordándome. Solo gelatina. Solo gelatina. Este es un éxito. Solo gelatina. Solo gelatina. Solo gelatina. Solo gelatina. Solo gelatina. Solo gelatina. Para disfrutar. Solo gelatina. Solo gelatina. Para disfrutar. Solo gelatina. Solo gelatina. Para disfrutar. Solo gelatina. Usted es un artista. Dátela a usted. Fíjese que la verdad, gracias a Dios, todas las canciones referentes al producto que yo ando son personales. Cualquier otra parte que alguien ande a alguna canción de esta. Ya es copia. Ya es imitación. Ajá, ajá. Él está imitando. ¿Cuál es su nombre? Adán. Adán, ya lleva rato veniendo gelatina. Fíjese que sí, ya tengo un par de meses, ya gracias a Dios. Ay, pero ya casi no anda, va. No, si aquí ya termina quedando dos pollas en carguita. Vaya, pero ya está empagada, ya. ¿Ah, ya está empagada? Sí. A comprarle una. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es que usted anda la, 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 la. Sí, hombre. Ah, mira, mira, que es un genio. Anda el hielo en la parte de abajo y la gelatina puesta para que no pierda. Ah, sí, que el hielo me imagino que es para mantenerlo helado, va. Ah, bueno, sí, es para que anden heladitas. Tengo, yo tengo muchas, varias canciones que yo me las he ingeniado. Ay, bien. Compártanos una de las que tiene ahí. Sí, una, que es que queremos escucharnos, pues, para que la gente sepa de usted, pues. Allá, pues, está buena. El artista que usted. Porque buen artista, desde que la escuché me gustó, fíjese. El flan y la gelatina, la gelatina al flan. El flan y la gelatina se fueron a bailar. El flan y la gelatina, la gelatina al flan. El flan y la gelatina se fueron a bailar. Flan, 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 flan. Flan, 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 flan. Oye? El flan, el flan. Flan, 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 flan. Flandes y gelatina, gelatina y flan. Y. Y. Ese es un rolón. Tiene solo gelatina y tiene uno solo de flan. La misma está. La misma. El flan y la gelatina. La gelatina. Y esa que ando ahorita que solo gelatina, esa es la misma del flan. Esa es porque ya no hay flan. Entonces yo la pongo solo gelatina. Ah, ok. Ah, o sea que cuando anda flan, pone las dos. Cabal. Y cuando solo anda flan. Solo gelatina. Solo flan. Cuando ando solo flan. Ya no hay gelatina. Ya no hay gelatina. No. Cuando ando solo flan, la pongo así, ve. El flan. 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 Ah. Flan. Flan. Sí, solo flan es ando ya. Ah, está bien. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Entonces. Si usted lo ve aquí por el Mercado Central o escucha la cancioncita, sí o sí tiene que comprarle. Nosotros íbamos a comprarle, pero ya se le terminó. Ya se terminó. Ya se terminó. Vamos a venir en otra ocasión a comprar los flan y gelatina. ¿Saben ustedes un dato interesante que acabamos de conocer de Don Adán? Es que pensábamos que era el negocio propio de él, pero no. Él trabaja para alguien más. Le da el carretón y él ingeniosamente para poder ganarse el pan diario ha hecho esa canción. Incluso le preguntamos a Judith si se lo podía. Dijo que sí. Incluso él, ella vio cuando estaba grabando esa canción. Lo estaba haciendo por acá. Solo gelatina. Entonces. Entonces, qué interesante. Ahora, lo que nos llama la atención es que sería muy bueno de poder apoyarlo con su propio carretón. ¿Saben por qué? Porque trabajar para alguien más es muy complicado. Pues sí, a veces puede ser un poco explotador. Puede ser que no te paguen bien. Entonces, sería muy ideal como apoyar a Don Adán que tuviera su propio carretón y que así pueda ganarse su propio dinero. Que tuviera. O sea, que esa ventecita fuera propia de él. Porque ahí nos dijeron que le dan el producto, el carretón y pues él sale a vender por otras personas. Obviamente, creo que las ganancias no son todo para él. Sí, pero él ingeniosamente las canciones sí son propias de él. Está muy bueno. Así que si desean apoyar a Don Adán, pues pueden contactarlo ahí. Y mire, Don Adán, y algún número que usted tenga, si alguien quiera, vaya. Yo quiero al señor Adán en mi fiesta de cumpleaños con flanes y gelatina. Lo pueden contactar. Sí. ¿Qué número le podemos llamar a él? De 70-67-57-66. 70-67-1-27-66. Ahí está entonces. Bueno. Ese es el número. Para que lo puedan contactar. Así es. Y sí, mire, para que no se vaya a extrañar que la gente lea que va de parte de los dechavetados. O sea, ahí se acuerda de nosotros. Pero un día de pronto le vamos a encargar una canción a Don Adán. Así de los dechavetados. Los dechavetados. Los dechavetados. Los dechavetados. Los dechavetados. Los dechavetados. No, no. No, ya me dió, no la voy a hacer. Va, va. La voy a hacer. Nos las hace. Nos contacta ahí y la ponemos. ¿Te parece? 2 pesos me lo vas a regalar agarramos uno la bolsa la bolsa agarrando uno cada uno gracias ¿me tiene volado o qué onda? ya tiene para los licuados gracias, buena onda café café con pan le cayó el precio al café ya está paseando en todo este lado este solito ¿no le da miedo? no, qué bueno ¿café señor? ¿café? ¿no le da sueño a usted? ¿cómo no? le hago frente a la situación le voy a contar un chiste para que no le dé sueño dice que había una vez un pez que era locutor y como era locutor salió al aire y se murió bueno, qué mal chiste perdí el trabajo yo sí, discúlpeme oiga yo ya estaba acostumbrada porque mi esposo igualito los chistes también los chistes pierde amigos ¿qué fue el mal que yo dije? tenés cuidado porque después de ser chistes pierde amigos puede ser chistes pierde esposa no, pero entonces sí lo voy a seguir perfecto bueno, seguimos vendiendo aquí se nos acaba de descargar el estabilizador esperemos que la imagen no quede muy desastabilizada uy no, es así como hace un año atrás venimos para dar un video de comida callejera que andamos haciendo ¿le vivieron cliente? gracias a Dios sí ah, qué bueno sí, subí a la venta hay un cafecito ahí es que andamos vendiendo café es que andamos vendiendo café es que andamos dando a lo de YouTube ah, bueno ¿cuánto va a caer entonces? un cafecito es que me llega a comprometer a la gente y qué pena uno, uno vaya Judith bueno, señores y señoras luego de recorrer la parte del mercado hemos llegado hasta su fin porque aquí me ayudé dice que hasta acá termina y de ahí lo que hacen y vuelve a dar la vuelta podemos empezar y volvemos a repetir o sea que sigue pasando vueltas toda la noche o sea, no es fácil o sea, cualquiera pues sí que fácil y ya tipo 4 de la mañana ya vienen los señores ya medio tocado va no, aquí no parece lo más no hay gente Miriam, me ayudé pásame un café y se lo pago mañana porque yo y una casadilla no, lo que pasa es que no dan billete el día del 50 y nosotros no nos acordamos del vuelto tampoco tanto ya me han tocado usted también me acuerdo bueno, entonces ha sido un gusto me ayudé poder vender con usted creo que aproximadamente hemos venido quizás unos mil dólares exacto la verdad pero mire más o menos yo veo que uno tiene café vendimos estamos aptos para vender si ya 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 yo no hice café si sabe que voy a hacer para hacer un café le voy a hacer un café a usted ¿quiere café? es que la cuestión está que el cafecito a mí me da suena ah, le da sueño ¿ah, pues me voy a dejar yo uno solo? no, la moneda no es Cris ah, ¿eh? ¿tú vos querés uno? sí, va, va yo vamos a finalizar porque yo no me quiero ir ¿querés café? 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 va ¿hace de casa que es un Starbucks? ¿y ahora qué hago? ¿o qué está el musul? ¿y ahora va a ir por manique? ¿por qué estábamos grabando? ¿está grabando esto? tenemos aquí agarramos el vaso echamos el café hay una técnica especial para un buen café no solo es echarlo del centro sino que regarlo en todo el vaso para que el sabor del café se penetre en todo el vaso y cada vez que voy a observar sientas un buen café ¿verdad? ¿qué hago? ¿azúcar? ¿azúcar? hey, todo el vídeo ha sido de preparar café y no se le ha grabado ¿no ves que yo como estaba en otra área? el chamaco me dijo que lo quería más o menos yo que sigo con esto el agua y es cierto ya hemos movido bien movido bien movido ¿caliente o tibio? tibio yo caliente lo voy a dar más trabajo vaya guachá un buen café tiene que despedir este color mira, hoy se lo vamos a entregar y ya va vamos a probarlo ahí está bien probarlo, probarlo hazme el favor ahí va no hombre no hombre calidad le quedó calidad buen café un peso ahí un dólar vale un dólar falta, a ver no, no, no no, no no vale un dólar ¿cuánto vale el café a usted? 30 30 vaya ahí lo pone la de Mauro sí, está bueno ahí te voy a poner yo te voy a invitar vamos a decirle a Nia Yudit que nos mande fíjate en la noche solo a nosotros a ver cuánto le vendemos fíjate yo creo que si vendiéramos y que descansa ahí abajo creo que si vendiéramos fíjate café la saludaria es mala café café vaya Nia Yudit lo dejamos entonces hasta acá gracias por atendernos ha sido una gran persona nos ha caído súper bien creo que podríamos hacer otro videíto por ahí de pronto metiendo más cositas miren Nia Yudit y si alguien la quiere contactar usted puede darse un número para la gente sí sí me cayó tan bien Nia Yudit que necesito que me haga unos 50 cafés para mi familia usted viene se los prepara con el carretón y todo ¿por qué no? ¿cuál es su número entonces? es 69 75 48 30 ok bueno ahí la pueden entonces contactar agradecemos a ella por su apoyo y por darnos la chance a estos dos locos de poder vender no le queremos quitar mucho tiempo porque también ella está vendiendo nosotros que andamos ahí jugando a la vez no queremos quitarle tiempo así que ella ahí está miren carretón muy bonito muy excelente solo va a faltar el sticker aquí que lo pongamos que ahí se lo vamos a traer hoy se lo ponemos ya saben muchas gracias entonces bueno pues de ser fácil feliz noche bueno familia de Chavetada llegamos al final de este video espero les haya gustado le haya encantado nosotros nos gustó mucho grabar esta de Chavetaventura por el hecho de conocer gente tan agradable tan cálida muy emprendedora muy buena así como ni a Judith y Don Adán porque lo íbamos encontrando allá en el camino si ustedes desean apoyarlos pueden hacerlo nosotros con esto los apoyamos en cierta manera pues en la publicidad y también comprando un poco de su producto pero si Dios le pone en su corazón poder apoyarlos de otra forma pues háganlo ahí le dejamos los números no es algo con nosotros sino que directamente con ellos nosotros nada más aquí queremos ser el medio para que usted pueda bendecir a alguien así que ahí está la invitación si usted le danse el corazón poderlo ayudar usted le puede ir a escribir directamente no por nosotros sino que directamente a ellos así que nosotros de acá desde el mercado central ya de madrugada son como la una de la mañana les decimos nos vemos en la próxima de Chavetaventura Chavetaventura yo voy a Chavetaventura 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 Chavetaventura